Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea Porque si entre ellos pelean los devoran los de afuera Noventa buques mercantes, veinte de guerra, veinte de guerra Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas Apucha con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera Que los tiro a los gringos, un y gran siete Navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete Buenas tardes queridos oyentes Con los acordes y el canto del triunfo La Vuelta de Obligado De Miguel Brasco y Alberto Merlo Interpretado por este último Hoy, 5 de junio, damos comienzo al programa 239 De... Obligados a Volver Programa que se transmite todos los sábados a las 18 horas Y ahora también los miércoles a las 18 horas Por nuestra página en Facebook Obligados a Volver, Programa Radial Obligados a Volver Un análisis de la realidad argentina y mundial Desde nuestra mirada Que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista y ambientalista Obligados a Volver Porque como dijo el general San Martín Cuando la patria está en peligro Todo está permitido Excepto no defenderla Recordando además nuestras consignas fundacionales Lealtad a Perón Cristina Conducción Comité de Dirección Norberto Raful Edgardo Margiota María Graciela Zavala Y quien les habla Marina Martínez En la operación técnica Nicolás Rearte A continuación Norberto nos comentará Como suele hacerlo El temario de nuestro programa de hoy Buenas tardes Norberto Buenas tardes Marina Buenas tardes a todos Todas y todes Les oyentes de Obligados a Volver Temario del programa número 239 Que corresponde al 5 de junio Del 2021 Como es habitual Se organiza nuestro programa En dos bloques En el primero Arranca Hernán Pereira Con su columna de política internacional Le sigue Marina Martínez Que nos va a hablar Sobre pandemia Y subjetividad Y cierra el bloque Irene Errín Con los temas de Cava Pasamos así entonces Al segundo bloque Con el panorama teatral De Ana Acrobriano Que nos presenta El teatro y el patriarcado Luego viene la columna Comentando libros De Daniel Calderón Que hoy Va a hacer una semblanza De Alicia Euguren Y finalmente Está en la columna De Vamos al cine De Rubén Cusati Que hoy nos trae A Francis Ford Coppola Con la conversación Cerramos El bloque Y el programa Con Adriana Martínez En su homenaje Poético A Roque Dalton Y su canción La que canta Unicornio Azul Dicho esto ¿Qué te parece Hernán? Si arrancamos Con el panorama De la política internacional Buenas tardes compañeros Este es el informe De política internacional Para obligados a volver Mi nombre es Hernán Pereira La noticia Más importante En lo que concierne A Latinoamérica Sin duda Son Las elecciones Del balotallo De Perú Para las elecciones Presidenciales Que se va a llevar A cabo el domingo Se enfrentan El maestro Pedro Castillo Por los partidos De izquierda Con la empresaria Derechista E hija Del ex dictador Alberto Fujimori Keiko Fujimori Las encuestas En promedio Dan un 50,4% Para Castillo Y un 49,7% Para Keiko Fujimori Esto haciendo Una proyección De indecisos Los indecisos Todavía están En el orden Del 12% Pero haciendo La proyección El promedio De las encuestas Da estos porcentajes De los que yo hablaba Solo una De las 5 encuestas Más importantes De Perú Da triunfadora A Keiko Fujimori Y los analistas Dicen que Está tan pareja La cosa Que dan Una posibilidad De ganar A Castillo Del 60% El 40% Restante Para Keiko Fujimori Habrá que ver Ha habido Una campaña De terror Espantosa En los últimos días De parte De la prensa Hegemónica En contra De Castillo Y a favor De Fujimori A quien describen De la mano Del escritor Vargas Llosa Como El mal menor Frente a Castillo A quien tildan De ser Un marxista Aliado O miembro De sendero luminoso De llevar el país A una situación Como la de Venezuela Cosas que Castillo Ha ido desmintiendo Una tras otra Pero Lo que va quedando En La mentalidad De la gente Es lo que está Informando La prensa Hegemónica Constantemente Y machacando Terriblemente En Perú Existe un Parlamento Que ha destituido A todos los últimos Presidentes Ninguno llegó A cumplir su Mandato En los últimos Diez años Y esto Realmente Lleva A una situación De instabilidad Política Permanente Dado que En las últimas Elecciones Ningún partido Alcanzó La mayoría Ni ningún Frente Alcanzó La mayoría Porque hubo Una dispersión Del voto Recordemos Que Castillo No llegó Al 20% Que Fujimori Andaba En torno A los 13 puntos Que ninguno Del resto De los candidatos Pasó De 11 O 12% De modo Que Es muy Difícil Que Exista Siquiera La posibilidad De coaliciones Que le den La mayoría A alguien De todos Modos Habrá que Esperar El resultado Y ver Cómo Se alinean Las distintas Fuerzas Políticas Peruanas A partir Del domingo La otra Situación Candente En la región Es la de Colombia No hubo Acuerdo Entre el gobierno Y la mesa Nacional Del paro Compuesta Por sindicatos Organizaciones Sociales Y estudiantiles El presidente Iván Duque Que es un Títere De Ultraderechista Y líder De la oligarquía Colombiana Álvaro Uribe Habla De la existencia De narcotráfico Y terrorismo Detrás De las movilizaciones Lo que No Dice Este buen Señor Es que Hubo 24 muertos Y 800 heridos Solo el miércoles Por la represión A los manifestantes Y él habla Y su gobierno De 24 muertos Cuando en realidad Las organizaciones Sociales Están hablando De 50 muertos Que se suman A los 50 Que ya venían De antes Hay todo un problema De abastecimiento En las grandes ciudades De remedios De combustible Y de alimentos Por el bloqueo De rutas Que llevan adelante La gente Que apoya La movilización Y el paro El gobierno Dio marcha atrás Con la reforma Impositiva No así Todavía Con la de salud Pero promete hacerlo Y con otras Que había propuesto Todas de Un corte Absolutamente Neoliberal El tema Es Cómo se sale De esta situación No hay un liderazgo Político En el Comité Nacional Del Paro No hay un liderazgo Político Claro Y Hay negociaciones Abiertas Entre el gobierno Y este comité Que van a continuar Hoy Ayer Hubo una reunión No se alcanzó Ningún acuerdo El gobierno Les pide Que Se bajen De la protesta Y obviamente La gente Del Comité Nacional Del Paro Le pide al gobierno Que se baje De la represión Y la locura Neoliberal En materia económica Otra noticia Internacional Importante Es lo que está Ocurriendo En Israel En Israel Pareciera que Los tiempos De Benjamín Netanyahu Primer ministro Desde hace En continuo Desde 2009 Hasta ahora Y con algunos Periodos antes A partir De una coalición Realmente extraña De ocho Partidos políticos Donde incluso Hay un partido Árabe El partido Árabe Raham Este partido Está compuesto Por Árabes Que son el 21% Del total De la población De Israel Que son Palestinos De origen E israelíes Por nacionalidad Que han votado A favor De medidas Incluso Contra los Palestinos De Cisjordania Y de Gaza Y que son Calificados Como verdaderos Traidores Por la gente Que está Viviendo En esas zonas A Benjamín Netanyahu Le quedan Diez días Para tratar De impedir Que estos Ocho partidos Coronen La designación De un nuevo Primer ministro Hay Una alianza De estos Ocho partidos Que abarca Partido árabe Partidos centristas Y también Partidos De extrema derecha Uno de ellos Está capitaneado Por Naftali Bennett Que es un Ex colono De Cisjordania Un usurpador De tierras De los palestinos De los últimos Años Y que Sería el primer Ministro Durante los Dos primeros Años Y luego Esto Le entregaría El gobierno A Yair Lapid Del partido Centrista Que Completaría Dos años Más Todo esto Es muy Endeble Porque El parlamento Israel está compuesto Por 120 Diputados Y se necesita Una mayoría De 61 Para designar El nuevo Primer ministro Hasta ahora La tienen Pero Es imposible Predecir Qué es lo que va a pasar Porque Netanyahu Está haciendo presiones De todo tipo Económicas Morales Con Movilizaciones A la casa De los Diputados Que Ve que tienen Algún tipo De duda Y tiene 10 días Para terminar Con esto Y poder ver Si reúne La cantidad Suficiente De diputados Como para Continuar En el poder Por el momento No lo ha logrado Otra noticia Interesante En el plano Internacional Es que China Autorizó A los matrimonios A concebir Tres hijos Hasta ahora El máximo Permitido Eran dos Y años Y años Años atrás Recordemos Que para Parar El crecimiento Demográfico De este País De 1.400 Millones De habitantes Se podía Concebir Un solo Hijo Por matrimonio Estas políticas Restrictivas De nacimiento Y la mejora En las condiciones De vida De la población Han llevado A un envejecimiento Veloz De la población China Y ya ven En el horizonte Problemas De mantenimiento De las redes Sociales Para contención De jubilados Y de las redes De salud Para personas Mayores De 65 70 años Y todo esto Entonces Lo pretenden Mejorar Con La autorización Para tener Tres hijos Todo esto Incluye una serie De beneficios De carácter Impositivo De carácter Social De asignación De recursos Como vivienda Automóviles Y la posibilidad De ingresar A casas De altos estudios Habrá que ver Cómo resulta Esta política Con los años Y con el tiempo Finalmente Hablamos De Estados Unidos Ha decidido Liberar 80 millones De dosis De vacunas Que tenía En stock Y que no van A utilizar 6 millones De esas dosis Van a ir A 15 países Latinoamericanos Entre ellos La Argentina Es decir Que lo que nos puede Tocar realmente Bastante escaso Y poco Si alguno Tenía Alguna ilusión De que de allí Vengan vacunas En cantidad Por el momento No es posible De todas maneras Y así Van a venir AstraZeneca Está terminando De elaborar En Albuquerque Y esta semana Se esperan envíos Hacia la Argentina Este ha sido El informe De política internacional De esta semana Nos vemos Buenas tardes Queridos oyentes De Obligados a Volver Les habla Marina Martínez Y esta es mi nueva columna En la que conversaremos Sobre diferentes Situaciones O temas A las que aportaré Una interpretación Desde el ámbito De la psicología Siempre con perspectiva De género Espero sus comentarios En nuestra página En Facebook Obligados a Volver Programa Radial Hoy quiero compartir Con ustedes Algunas reflexiones Acerca de los efectos Que se van observando Registrando En la subjetividad De las personas Como resultado De más de un año De comenzada La pandemia Por COVID-19 Nada que afecte Emocionalmente A las personas Puede generalizarse No podemos afirmar Que a todos Les impacte De la misma manera Lo que sucede Sin embargo Es innegable Que luego De estos casi 15 meses A veces sentimos Que ya no volverá Esa normalidad A la que estamos Acostumbrados Y esto Necesariamente Nos afecta Influye En nuestra cotidianeidad En nuestro modo De pensar la vida De valorar Nuestras vivencias Nuestros afectos De volver la vista A aquellas cosas Que antes Tal vez Nos parecían Insignificantes Un buen día Nos encontramos Con que el coronavirus Había llegado A nuestro país Que era sumamente Contagioso Y potencialmente Mortal Y nuestra vida Y nuestra vida Cambió En muchos casos El trabajo Que solía ser Fuera de casa Con tiempos Acotados Legalmente Se metió En nuestros hogares La escolaridad La escolaridad Y el adentro Afuera Que marcaba Espacios Bien definidos Se desdibujó También la presencia La ausencia Cuando estando en casa Fue necesario Estar disponible Para trabajar Y no para compartir Con hijas Pareja Familia La percepción Del tiempo También se alteró Las rutinas Los hábitos Todo aquello Que solemos hacer Casi sin pensar Dejó de ser obvio ¿Cómo imaginar Siquiera Que todo esto No causara un impacto? Sí Un impacto Como el efecto De un golpe repentino ¿Cómo no resultar Afectados Por la percepción De que existe Una amenaza A la vida Que acecha En cualquier lugar? Frente a lo traumático Las personas Se defienden Con los recursos Psíquicos De los que disponen Con aquellos Mecanismos De defensa Que han sido De utilidad En situaciones Críticas anteriores Pero Ante una situación Que nunca fue vivida Ni siquiera imaginada Como lo es una pandemia Nos encontramos Como inermes O algo Desamparados Y cada uno Va intentando Encontrar Formas De no ser Avasallado Por la incertidumbre Que esto genera Una de esas Maneras Puede ser La negación Hacer de cuenta Que el peligro No existe Esto explicaría En parte Por qué Algunas personas Fueron presas Fáciles De los discursos Negacionistas Que aprovecharon Política Económicamente La imposibilidad De algunos De tolerar La situación Amenazante Otros modos De afrontar Lo inusitado De la pandemia Fue la proliferación De teorías Acerca de Cómo sería Una supuesta Nueva normalidad Que se suponía En cierto modo Próxima en el tiempo Hubo quienes Teorizaron Hipotetizaron Con Una nueva humanidad Que habría comprendido Que la solidaridad Era el valor Más importante Sin embargo La pandemia Siguió su curso Comenzamos El 2021 Pensando Que lo peor Había pasado Pero no fue así Vino La segunda ola Y el negacionismo De algunos gobernantes Como el de la ciudad De Buenos Aires Lejos de promover El cuidado Desconoce La realidad E insiste En que haya Clases presenciales A esta altura Y después De tantos meses La presencia Del virus Que enfermó Y se llevó La vida De muchos Se metió También En las subjetividades Cambió Nuestras vidas Con efectos Que van a perdurar Dejando huellas Obviamente De dolor En quienes Tuvimos que Despedir A compañeros Familiares Amigues Pero también En nuestra manera De pensar Y vivir Por ejemplo Hoy notamos Que muchas personas Priorizan El encuentro Con sus seres Queridos Aunque sea De forma Virtual También se observa Una mayor Intolerancia A la espera Lo cual es Entendible Si pensamos Que el virus Se vive Como una amenaza Vital Constantemente Presente Y hay una incertidumbre Acerca del futuro No sabemos Hasta cuándo Durará Se escucha Que deberemos Convivir Con el virus Y eso Trae más Incertidumbre Y más ansiedad Pero además De convivir Con la pandemia Lo hacemos Con todo Lo que se fue Instalando En este tiempo En el que La comunicación Virtual En todas Sus formas Ha sido La protagonista Indiscutida Y se ha instalado Quizás Para quedarse Las terapias Las consultas Médicas Y una multitud De propuestas Para reuniones Conversatorios Charlas En vivo Que muchas veces Causan Una saturación Porque para poder Participar Habría que estar Todos los días Casi todo el día Frente a las pantallas No soy partidaria De los consejos Pero frente a esta Difícil situación Algunas sugerencias Pueden ser un aporte Para sobrellevarla Y atenuar Tal vez Los efectos Que causan Nuestras Subjetividades Me parece importante Que en la medida De lo posible Prioricemos el contacto Aunque sea virtual Con las personas Que amamos Intentar disfrutar De pequeños momentos Cotidianos Incluso los más simples Como regar una planta Cuidar de ella O de una mascota Recordar bellos momentos Vividos Imaginar Con los ojos cerrados Estar en un lugar Que nos parezca hermoso Encontrar momentos Para jugar Pensar En lo que sí tenemos Y sí podemos hacer Parecen cosas nimias Tal vez muchas personas De hecho lo hacen Y esto no es nada Revolucionario Sin embargo Refugiarse Un tiempo Cada día Unos minutos Aunque sea En algo Que nos haga sentir bien Aunque sea imaginado Es un tiempo En el que se producen Endorfinas Que nos darán Sensaciones placenteras Un tiempo En el que dejamos Afuera a la pandemia Es importante Sentirse acompañado Y recurrir A ayuda terapéutica Si la angustia El miedo La ansiedad Invaden Todos los espacios De la vida Si hay alteraciones En el sueño Significativas Como no poder dormir Por las noches No naturalicemos Sentirnos mal Aunque el malestar Este motivado Por la situación De pandemia Al tratarse de algo Que apareció repentinamente Y para lo que No estábamos preparados Resulta traumático Y puede ser necesario Un apoyo profesional Para elaborar El impacto Sigamos cuidándonos Prioricemos la vida Hasta la próxima Buenas tardes Compañeras y compañeros De Obligados a Volver Nos reencontramos En esta columna Que trata sobre temas De CABA Soy Irena Ring Y bueno Lo que venimos Planteando En realidad Si bien se circunscribe A CABA No se queda en CABA También se relaciona Con el país Y con el contexto Internacional La vez pasada Hablamos del tema De cómo se abordaba El coronavirus En países Como Vietnam A diferencia De lo que ocurre Acá Y en En otros países Occidentales Y también hicimos Encapié En Qué Manera Tienen De abordar Específicamente Las ciudades Más de derecha Las pandemias Ciudades como Madrid Bueno Como Buenos Aires Acá tenemos Córdoba Mendoza Que vienen Mostrando Que cuando Lo que Prima es El individualismo La La cuestión De hacer Prevalecer Que las cosas Sigan abiertas Entre comillas ¿No? Porque en realidad Muchas de las medidas Siempre hacen Que varios negocios Bajen Las persianas Así que Es medio Contradictorio Eso Pero bueno Estuvimos viendo Que Los Países Las ciudades Que mejor les va Son las que El Estado Es fuerte El Estado Organiza Regula Y aplica Las medidas Restrictivas Que tiene que aplicar Cuando Hay cuestiones De salud Pública Que lo requieren Bueno Acá en la ciudad Buenos Aires Continuamos Con la Presencialidad Que ya Realmente Es siniestra Que ya Lo vengo diciendo Que quedará En la historia Como un crimen ¿No? Porque Mandan al muere Siguen Falleciendo Docentes En esta semana Fallecieron Tres Y bueno Así seguimos Pareciese ser Como que Se naturaliza Que toda La semana Fallezca Fallezca Gente Trabajadora Y se contagien Niños y Adolescentes Que podrían No contagiarse No morir Y que realmente Podría ser Algo evitable Si se tomasen Las medidas Que hay que tomar Lo que Quería También Comentar hoy Además de esto Que recién Hablé con ustedes Es que Comenzaron Las obras Para tirar Abajo El tiro Federal Que ya saben Que se Vendió Hace un tiempo Al grupo Warheim Warheim Es el Presidente Del comité Olímpico Argentino Y bueno Ya empezó Entonces A tirarse Abajo El tiro Federal Para construir El llamado Parque de la Innovación Ese parque La innovación Que otras En otras Emisiones Hemos hablado Que en realidad El parque Tiene muy poco Que va a tener Algunas instituciones Para lo educativo Que muchas de ellas No se justifican Porque va a haber Edificios para la UBA Para la UTN Pero en realidad Lo que más va a haber Es edificios De oficina Torres Con pisos De lujo Bueno Entonces Es lo que venimos Hablando siempre La despatrimonialización De la ciudad El avance De lo privado Sobre lo público Un corredor Que Como el norte Que ahora Hay clubes Hay verde Va a ser Cada vez más Al estilo Puerto Madero Con torres Muchas de ellas En muchas ocasiones Ni siquiera están habitadas Es Esas Propiedades Las suele adquirir Seguramente Grupos de inversión O Gente Muy adinerada Que en realidad No es que la Utilizan para vivir Ese debe ser Un porcentaje muy bajo Que podemos averiguar Para próximas emisiones Bueno A lo Comento De que están tirando Abajo El tiro federal Porque hay una Preocupación En la comunidad Deportiva Porque Aparentemente Se los digo así Pero Pero Estaría Estaría casi confirmado Después Con nuevas informaciones Les diré Pero Peligra La La palestra Nacional De andinismo Que queda Que está en el predio Del cenar Que es única En latinoamérica Donde Donde van Muchos deportistas Donde también Entrenan Fuerzas especiales Y la verdad Que sería Sería muy triste Que una obra Así Y con esa importancia Sea tirada abajo Los deportistas Ya están Tomando cartas En el asunto La agrupación Salvemos al cenar Ya hizo una publicación En sus redes sociales Mostrando su preocupación Y bueno Esperemos Realmente Que no No avancen Más allá De lo que ya lograron Que es mucho Porque estar tirando abajo El club del tiro federal Aunque lo construyeron En unos terrenos más bajos Para poder construir Entonces Estas torres Donde estaba Originalmente El tiro federal Bueno Esperemos que no haya Un avance Que no corresponda Los deportistas Ya están alertas Los deportistas Quieren defender Sus lugares De entrenamiento Que tienen una historia Que son Monumento histórico Porque por ejemplo En el cenar Está el auditorio Perón Y tiene una historia Ese lugar Y ahí es donde Está la palestra Así que También hay una escuela Y está el Romero Brest Bueno Todo Toda la Los deportistas Los estudiantes Los docentes Están preocupados Así que Esperemos Que Lamens Que había prometido En campaña electoral De que él iba A defender Las Las infraestructuras Y había dicho Que el cenar Se quedaba Donde está Bueno Que cumpla Con su palabra Y que no tengamos Ninguna sorpresa Desagradable Porque realmente Bueno Mucha gente Lo votó Por Uno de los motivos Fue ese ¿No? Porque Entonces se proponía Algo distinto A lo que hace La Reta Entonces Esperemos que Que Lamens Cumpla con su palabra Y si Y si no llegara A cumplirla Bueno Los deportistas Seguramente Y los estudiantes Y vecinos De la comuna 13 Y de la ciudad Que quieran Preservar Los espacios Que hay que preservar Y los Los espacios Verde Y todo Expresarán Su malestar Así que bueno Esto fue Todo por hoy Nos reencontraremos En una próxima Columna Espero que tengan Un buen fin de semana Chau chau Obligados a volver Se solidariza Con Milagro Sala Injustamente detenida Desde enero De 2016 Y con todos Los demás Detenides Y perseguides Por el régimen Macrista Y sus cómplices Del sistema judicial Por la pronta liberación De las preces políticas Antes de continuar Con Obligados a volver Les invitamos A conocer Todos Nuestros medios De comunicación Nuestras páginas En Facebook Obligados a volver Programa radial Y la lealtad Política y cultura Donde pueden leer Las imperdibles Publicaciones Semanales Y quincenales De nuestros Columnistas Y el grupo Obligados a volver Dispuesto para el intercambio De información Y debate Entre nuestros oyentes También El rotativo De Obligados a volver Un servicio cotidiano De noticias Música Y buen humor A través De un grupo De WhatsApp Les recordamos Suscribirse A nuestro canal De YouTube Obligados a volver Donde pueden disfrutar Los programas Ya emitidos Ah No dejen De enviarnos Sus comentarios A nuestro programa Por la página De Facebook Obligados a volver Programa radial Y cada sábado Podrán ganar El premio Que se sorteará Entre quienes participen Un libro donado Por ediciones SICUS Por lo que enviamos Desde ya Nuestro agradecimiento A Juan Carlos Coco Manupian Y seguimos Sumando espacios Para compartir Con ustedes Ahora también Estaremos De lunes A jueves A las 19 horas Comentando Las noticias Más importantes En un nuevo espacio Llamado Comentarios Obligados Los esperamos Como siempre En nuestra página En Facebook Obligados a volver Programa radial Y al Y al Gracias.